¿Qué es la Administración? 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 Como he dicho, que en realidad está a juicio del profesor o profesor a lo que va a hacer, si ya un proyecto ya ha tenido una andadura y ya ha tenido, digamos, que tiene una cierta sustancia, el profesor o profesora lo puede presentar a la obtención de un sello de calidad y posteriormente a la obtención o de un sello nacional o de un sello europeo. Que lógicamente eso redunda en la autoestima personal y profesional del profesorado y también un poco en el prestigio del centro que está participando. Otras posibilidades también es que normalmente se les pide que participen escribiendo artículos o bien en la newsletter y que se publica todos los meses o bien en la propia plataforma. Eso en cuanto a posibilidades de reconocimiento que es importante, ya que no hay una financiación, por lo menos que el profesorado participante tenga la posibilidad de un pequeño reconocimiento. Porque como ha dicho Maite, además, tanto en esta acción de e-cleaning como en el resto de los proyectos europeos genera un efecto enganche y adictivo realmente. O sea, los centros que están participando ya en proyectos europeos y han incluido la dimensión europea en la manera de trabajar, es difícil que lo dejen. Entonces, bueno, eso también hay que tener en cuenta. Respecto a la formación, no es necesario hacer formación para participar, para entrar en la plataforma, porque hay cantidad de centros y porque, bueno, nosotros mismos podemos ayudaros. Pero todos los años se organizan, hasta ahora se han organizado dos convocatorias de cursos, uno en otoño y otro en primavera, cursos online. Que, por cierto, una vez que se han hecho, se han certificado también por parte del departamento. A partir de ahora, ya van a hacer, han cambiado el formato en lugar de hacer un curso online, bueno, en este momento precisamente se está realizando un curso en formato Mood, porque no sabéis lo que es un curso Mood, serían Massive Online Open Courses. O sea, pues en lugar de hacer un formato online y más reducido a un grupo determinado de profesorado, son cursos en formato abierto, en el que un número elevadísimo de profesorado puede participar. E incluso, una vez que ha empezado el curso, se puede incorporar cualquier persona a hacer, pues hay una tutorización también, y esperemos que podamos conseguir también una acreditación en formato de web. Entonces, como digo, quien todavía tenga interés en conocer mejor cómo funciona la plataforma, puede incorporarse ya, porque hasta el día del final de septiembre el curso está en el curso, aunque no es imprescindible, esto es importante. Y finalmente, os digo un poquitín cómo funcionamos en el País Vasco. Tenemos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, como en el País Vasco, para la difusión del programa, tenemos una figura que se llama Embajador Itwin. Embajador Itwin, que puede ser cualquier persona entusiasta con el programa. Yo como responsable, lógicamente, soy la embajadora principal, pero José Ra y Maite, como profesores participantes, también actúan de embajadores y de hecho hacen sesiones en determinados eventos que se realizan en el País Vasco, en su zona, etc. Tenemos un director también como embajador en el País Vasco y tenemos a Javier, por ejemplo, desde su función como asesor TIC, que también tiene una función, porque Itwin tiene un poco estas dos facetas, tiene la faceta de trabajo del idioma y tiene la faceta de las TICs, que a veces suelen ser facetas que asusten el idioma a que no conoce los idiomas extranjeros y las TICs a que no están muy duro en las TICs. Pero realmente, como el nivel establece cada persona que participa, os animamos a que participéis, porque realmente vais a ver que es bien interesante. Y por último, entonces, como digo, tenemos ocho embajadores en el País Vasco y lo que hacemos también, precisamente para arropar un poco y para que el profesorado que participa no se sienta solo, nos solemos reunir una vez o dos veces al año y precisamente aprovechando este evento, os decimos que el próximo, a la próxima reunión lo vamos a tener el día 26 de mayo, en la noche de Durango, para quien quiera venir, pues le daremos un poco conocimiento, un poquito más concreto de cómo funciona y le podemos resolver sus dudas más o menos. Miña, este es un tío ahí, que nos da un momento para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!